hola feliz cuaresma a todos este es padre miguel hablando con ustedes y quiero decirles que en mi tiempo libre y tengo poco de tiempo libre después de comer mi bacon y después de leer mis libros y de hacer mis oraciones con el poco de tiempo libre que tengo me gusta ver las películas y una de las películas pues más famosas en el mundo pues una de mis películas favoritas en toda la historia es la película Rocky pues Rocky sobre el luchador de boxeo pues de Philadelphia y es una de mis películas favoritas en el mundo y recientemente he estado mirando todas todas las películas de Rocky y creo que es muy apropiado especialmente para la cuaresma porque en cada cada película de Rocky pues las luchas son casi la misma la misma cada vez pues Rocky está peleando contra alguien mucho más fuerte o con mucho más talento y siempre está pues está pegándolo en la cara pues muchísimas veces y Rocky se cae y con mucho drama oh my gosh se va a levantar oh my gosh oh my goodness pero sí se levanta y continúa con la lucha y se cae otra vez y se levanta y se cae otra vez y se levanta y eventualmente sí pues es 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 victorioso gane pues gana gana la pelea gana la lucha y pues sí él es el campeón pues él sí ha ganado pero estoy pensando en eso especialmente durante la cuaresma en la vía cruces pues ustedes ya saben que cada semana durante la cuaresma tenemos la vía cruces aquí en la parroquia cada viernes a las siete y estamos haciendo bilingüe y podemos recordar que durante la vía cruces jesús se cae no una vez ni dos veces sino tres veces durante su pasión se cae se cae muchas veces durante la vía cruces pues y podemos recordar especialmente yo padre miguel puedo recordar todas las veces que he caído pues que me caigo pues cada casi cada día en el pecado y en la tentación pero cada día puedo levantarme con la vida de jesucristo y con con el ejemplo que él nos da en su pasión y puedo seguir adelante puedo como dice nuestro parroco puedo perseverar puedo continuar puedo seguir adelante siguiendo las en los pasos de nuestro señor entonces si quieren pueden ver la película rocky para aprender más de la pasión de nuestro señor y como nosotros como personas cualquier persona podemos seguir perseverando y levantándonos cada vez que nos que nos caemos entonces sí que tengan feliz cuaresma y nos vemos pronto en la misa ¡Mes gracias! ¡Gracias!